Gracias por continuar con nosotros. Realmente, hace unos días se llevó a cabo el Día de la Libertad de Expresión con los compañeros de los diversos medios de comunicación, muchos destacados periodistas de medios impresos, otros conductores de noticias, otros… es una variedad de comunicadores. La verdad, uno que ha pasado por esos medios, que realmente… Bueno, yo, su servidor, tuve un periódico de medio impreso, Prensa Caliente, ahí andábamos sacando periódico, impresión, reportear… Bueno, le hace uno de todo, la verdad, hasta de andar viendo relaciones públicas, es algo que la verdad nos encanta. Y ahí hubo una denuncia realmente de compañeros, porque hubo alguien, por cierto, que ahora es senadora electa, Beatriz Mujica, que cuando era candidata o quería ser candidata, me acuerdo bien, cuando era del PRD, en un programa tragaluz, que pasaron a nivel nacional, por cierto, de una televisora nacional, le entrevistaron, le comentaron de cuál era y cómo era la política cuando ella estaba perredista, y le hacen una pregunta ahí, el conductor de tragaluz, que qué opinaba, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador, si se sentaría con él, y ella despotica en contra del entonces, él era ya dirigente de Morena, en ese entonces no era… pues había pasado por el PRD o autoritario, no sé si ya estaba, yo creo que ya estaba, porque estaba Astudillo, si no mal recuerdo también, porque por cierto también ahí expresó de Astudillo algunas cosas, pero de ahí para acá, este personaje político, que ahora es flamante, integrante de Morena, pues pareciera que no le agradó el día 7 de este mes de febrero, el compañero Ignacio Meneses, que por cierto, quien es caricaturista, excelente caricaturista, publicó en ese entonces una caricatura que le llamó traga política, algo así, si no mal recuerdo, porque era tragaluz el programa, pero aquí él, sus imágenes, por cierto, por ahí, le pone un hueso político, porque bueno, independientemente de eso, pues los huesos siempre se catalogan, cuando está en la política, los huesos políticos, pero bueno, de ahí ella presenta una denuncia por violencia de género en contra del compañero que hizo esta caricatura muy interesante, porque la hizo basada en una declaración que ella realizó y que ahora en los hechos ya está en un partido que habló mal en su momento y que ahora se siente digna y ese es el problema, ¿no? Ahora los que publicaron esa caricatura ahora han sido hostigados por el INE y pues bueno, me da gusto que me haya recibido la llamada pues para aclarar y decirle que los políticos sí son farsantes, sí son farsantes porque no les gustan que las cosas se les digan cuando está, yo me acuerdo de David Jiménez Rumbo, también otro político que habló mal de Andrés Manuel, le decía loco, le decía, lamentaba hasta la madre y ahorita pues anda apoyando a su partido, no tienen dignidad, no tienen, se les olvida, tienen, no sé, en el cerebro. Pero bueno, Ignacio Hernández Meneses, muy buenos, buenos días. ¿Qué tal auditorio? Muy buenos días, auditorio del Castaic 5. Julio, gracias, te agradezco que me des el espacio para hacer unas precisiones respecto a la acusación que me ha hecho la senadora electa Beatriz Mónica Morga. Entiendo que ella está en su derecho de demandarme por un trabajo periodístico. Bueno, ocurre que la caricatura política es un género del periodismo en el país y está soportada, está protegida por el artículo 6º y 7º de la Constitución y en ejercicio de mis derechos como periodista hice el dibujo, el cartón, el mono, pero a la señora senadora electa de Morena le molestó, se sintió agraviada. Ella supone, de acuerdo con la demanda, que yo incurrí en violación de género, es decir, que insulté a las mujeres y que además tengo fobia hacia las mujeres. Sí. Y bueno, quienes conocen mi trayectoria saben el camino y la ruta que he mantenido durante 38 años de reportero y jamás he tenido ningún reclamo de ninguna mujer, de ningún partido ni de ningún sector. He entrevistado a maestras, a arquitectas, políticas, políticas dignas, serias, responsables, no como otras. Y este, y nunca he sido agresor de mujeres, ¿no? Y no tengo en mi expediente ninguna mancha del ministerio público. Sí, claro. En el juzgado se ve ninguna, es decir, estoy libre de culpa, como decía, como se dice, ¿no? En la Biblia. Y bueno, le molesta a la señora, hoy senadora electa por el pueblo de Guerrero, la dibujé retomando hacia una retrospectiva. Ella, en 2017, siendo dirigente nacional del... Sí, bueno, creo que se cortó. Vamos a marcarle, haremos de nueva cuenta la llamada con el compañero Ignacio para que nos narre bien ya, este, cuando inicia este proceso, cuando inicia esta, pues, lo que es este infierno. Sí, regreso contigo, Nacho. Adelante. Ya me quedé porque aquí se cortó. Sí, sí, no te mueva nada más. Bueno, no, no me estoy moviendo. Yo estoy aquí en un fresco, ahorita me voy a dar una cerveza. Eso, eso. Bueno, este, ocurre que la señora, de acuerdo con la demanda, ¿qué hace? Se inconforma, pues, por el dibujo que le he hecho. Pero yo asumo mi responsabilidad ética, moral, jurídica y política. Sí. Es mi oficio del periodismo y no voy a dar una marcha atrás. La demanda sigue. Ella es agraviada. Piensa que la insulté. Pero los que han visto el dibujo, a ver si lo puedes proyectar ahorita en tu televisión. Sí, lo estoy proyectando. Lo estoy proyectando. Y que me diga a alguien, mujer o hombre, en qué parte está la bolsería hacia la mujer, hacia su persona. Sí. Yo la respeto mucho a ella, a todos los que he entrevistado a lo largo de mi vida. Y, además, simpatizo incluso con el proyecto de la Cuarta Transformación de la República. Incluso, aunque el voto es secreto, pues, para mí el país no tiene secretos. Yo voté por Claudia Sheinbaum. No me estoy curando en salud, pero no comparto que la señora ahora diga que se la ha insultado. Pero, bueno, la ley es la ley. Me tengo que someter. Y si en algún momento ella me gana en el juicio, pues, ni hablar. Perdí, ¿no? En la vida se gana y se pierde. Pero yo estoy dando mi batalla jurídica. Ya me fui a defender. Ya contesté. Por ejemplo, me preguntan en el INE cuánto me pagaron. Pero, ¿por qué pagar? ¿Por qué pagar, Nacho? Si tú, es un trabajo periodístico. Bueno, ya me resaltó que me preguntaran quién me enseñó a dibujar. No me acuerdo el nombre de mi maestra. El kinder. Claro. Se va a dibujar con crayones, ¿no? Sí, claro. No, no, no. Y, bueno, no porque sea senadora, vamos a bajar la guardia. Yo espero que ella entienda a conciencia que ella es una mujer pública y que se mueve con nuestros recursos públicos. Claro, se mueve con lo que pagamos nosotros de impuesto. De toda la población. Y no tiene por qué andar diciendo de cosas, ¿no? Y si no quiere que le diga nada, es que no salga a la calle. Que no haga política. Pues sí, pero tampoco ande de chapulina, ¿no? Que no brinque tanto partido, ¿no? Sí, ella, bueno, tiene derecho a ella cambiar de partido. Sí, pero digo, pero aquí en una situación fue un, algo que ella salió de su boca al decir que no iba a, que nunca compartía las visiones autoritarias. Y ahora pareciera que ya se le olvidó, parece, de amnesia. Tiene amnesia política. Pues claro. Yo no puedo declarar porque si eso sí es una grosería, ¿no? Pero para que el público entienda, la señora no quiere aceptar que se equivocó. Hace seis años estaba contra López Obrador y hoy es más obradorista que su esposa, López Obrador. Si no se vale, a esto se le llama congruencia política. Sí. Ética política. Este, no necesitas ir a la universidad para saber la ciencia política. Pero la gente, el común de la gente, cuando fue a votar, muchos acordaron que ella estaba en otro color y ahora está en otro color. Como ocurrió con algunos actores en Acapulco. Unos iban por la presidencia municipal, no se vieron favorecidos por la encuesta en algún partido y de repente amanecen en otro partido. Así es. Y me molesta que no se critique, pero bueno, este, deben ser congruentes, ¿no? Pero no puedo hablar mucho porque sigue el proceso y no quiero alterar que al rato me digan que por una entrevista se me cae todo y porque me has entrevistado, ¿no? No, no, lo que pasa es que es el derecho a expresarnos públicamente, de manera pacífica, sin convocar a la violencia como lo mandata la Constitución. Y aquí estoy, ¿no? Creo que 36 años de ruta periodística me avalan. Incluso ella me conoce, tengo, creo que, no sé si tenga todavía, pero tengo amistad con ella. Tengo fotografías varias. Una vez me regaló un sombrero calentano y ella hacía muy bien. Lo que pasa es que ahora ya las, Nacho, déjame decirte, los que ahora están en Morena, no todos, hay algunos como que ya se sienten impoluto, ya se sienten ellos que pues ya no tienen los pies sobre la tierra, piensan que no se les va a acabar. Realmente lo que ellos tienen es gracias a Andrés Manuel López Obrador, porque de ellos fueran, no ganaran ni una comisaría. Esa es la realidad de las cosas, ¿me entiendes? Yo hace rato te comentaba lo de David Jiménez Rumbo, ¿te acuerdas? El gran pleitazo que tuvo con Seferino, ya comió con Seferino. ¿Te acuerdas cómo se expresaba? ¿Te acuerdas cómo le decía Andrés Manuel cuando andaban creando el partido político de Morena y que ahora sale que apoyó a Claudia Sheinbaum y que todo, pues, no era, pues, se le olvidó, ¿no?, lo que le dijo Andrés Manuel. Lo han dicho hasta a Vio Juan, al presidente. Pues sí. Ahora está de la manita. Pero a los periodistas no se les olvida eso, hermano. Por lo menos a mí no. Yo tengo memoria estadística. Claro, y hay un testimonio, es lo más prudente, pues, Nacho. En mi defensa jurídica yo dije que el punto y motivo de mi caricatura, a partir de un hecho real, que estuvo en resonancia nacional, en la sección Tragaluz, que fue pública esa entrevista. Si tú la quieres ver, está en el público, bájenla, ahí está, mi ley de televisión, y ahí vas a estar. En ningún momento he mentido, ella lo dijo, y con sus propias palabras, ella se, pues, no sé, no quiere aceptar que en algún momento de su vida y de su historia política lo dijo. Pues sí. Yo creo que este seguimiento lo vamos a dar también en los medios, y yo creo que, pues, no publicarle a esta señora ya para que vea sería uno… No, tampoco, no, tampoco, la vida, pero es que tiene que seguir. Pues sí. Es solamente, pues, un caso… Pues es ingrata, ¿no? Sí, yo convocaría… Se llama ingratitud, porque ella, de una otra manera, siempre estuvo, y ha estado en los medios que ahora ella no se acuerda de cómo, pues, este, diga las cosas, esa es otra situación. Sí, yo tengo la confianza de que la presidenta, la primera presidenta en la historia del país, Claudia Sheffampardo, va a hacer respetar el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa, porque ella ya se comprometió. Ya firmó incluso un acuerdo el 3 de mayo pasado, con algunos grupos del medio periodístico, y sé que este nuevo régimen va a ser muy respetuoso a la libertad de prensa. Yo espero que nada más esto sea un tema de paso, y que todos los actores políticos involucrados en hacer actividad y empujar al país hacia una sociedad más justa y igualitaria, pues, aprendan a respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero también, ojo, convojo a los compañeros periodistas, hombres y mujeres, que también trabajen el oficio con responsabilidad, con ética. Porque a algunos sí se les va la mano, sí incurren en fallas periodísticas, faltan a los manuales del periodismo, a la ética periodística, y de manera irresponsable, algunos apenas tienen el celular en mano y ya se creen periodistas. Así es, es correcto. Le falta la ética, le falta la ética. Yo no fui a la universidad, yo no soy periodista de carrera, pero sí soy autodidacta. Pues eres un excelente caricaturista, porque he visto tus caricaturas, realmente narras con tus caricaturas los hechos, porque no se necesitan grandes palabras, ¿no? Sino simplemente con la caricatura dices todo, mi querido Nacho, la verdad, estamos al pendiente con los movimientos o cualquier cosa que tú desees hacer, pues para no dejarnos, ¿no? Realmente, y sé que hay compañeros que actúan de mala manera, pero pues también hay que ser sensibles y solidarios con lo que no es así, ¿verdad? Pues, Julio, gracias por el espacio y gracias a Gaceta 25. Estamos al pendiente, Nacho. Muchas gracias. Hasta luego. La verdad, ahí está la caricatura.